¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y hoy en Saliendo de la Pelí Hoy fuimos a ver una película de terror y fue una película de terror, según lo que entendí, es china y la verdad es que, pues, todas las películas de terror que he visto, que son asiáticas suelen ser una maravilla y siempre te mueres de miedo yo desde que vi el trailer y desde que vi la imagen y el póster y todo tenía miedo, la verdad es que sí tenía miedo dije, oh por Dios, esta película va a estar ruda y pues no tanto, porque es una película muy extraña yo creo que es una película no de tan alto presupuesto y algo también bastante importante es que esta película llamada El Funeral es una película que solamente va a salir en Cinemex y pues, esta película, ¿de qué va? básicamente tenemos a una señora, muchacha, que tiene a una hija, pues, no tan grande de unos 12, 15 años y de repente, pues, están teniendo problemas para sobrevivir para que la mamá tenga alimento, dinero, trabajo para poder mantener a su hija y de repente, así en la primera escena nos encontramos con que esta señora está trabajando en una tiendita tipo Oxxo pero de repente empieza a oír que la puerta empieza a ser así como de hola, bienvenido, adiós, hola, bienvenido y así, y no hay nadie ¡ah! le suena a alguno, alguna persona que haya trabajado en una de estas tiendas yo he oído muchas historias de que eso pasa muy seguido y de repente empieza a oír que se caen cosas empieza a oír diferentes cositas y pues tú dices, bueno, en cuanto oigo una cosa extraña de esas yo salgo corriendo, ¿no? yo no me voy a quedar a investigar y pues no, esta chica decide quedarse a investigar y algo casi la agarra y ¡boom! despierta entonces, desde aquí sabemos que esta película va a ir mucho de Scary Jumps para los que no saben qué es un Scary Jump es eso que de repente estás en algo, un momento tranquilo y de repente ¡bu! un sonido fuerte, un movimiento rápido, un lo que sea y eso te asusta entonces, pues, básicamente de eso va a ir mucho esta película y sí les voy adelantando que casi la primera hora no tenemos casi nada de historia tenemos puro Scary Jump entonces, después de esa primera hora de esa primera tanda que es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro se empieza a hacer aburrida esta película y entonces ya terminas así como de sí, ya me van a asustar, asústame, venga otra, venga, asústame y pues así tenemos a esta mamá que empieza con los Scary Jumps de repente su hija también empieza a ver fantasmas igual le empiezan a asustar y de repente nos dicen bueno, pues, se murió el abuelo de esta señora entonces, pues, hay que ir al campo a despedirse de este señor entonces, pues, nos cuentan que todo era muy bonito con su abuelo ella lo quería mucho viven en una casa muy grande y, pues, todos la ven terriblemente mal porque al parecer la muchacha esta se fue hace 10 años y no los buscó no les llamó no nada y conocemos a un tío que es buena onda es el único que se porta buena onda con ella al parecer toda su familia la odia pero este tío es buena onda y, pues, listo eso es lo único que nos dicen y lo otro que nos dicen es que al parecer tiene un significado importante que se tiene que quedar esta señora hasta el séptimo día porque al parecer el fantasma el alma del abuelo va a ir a visitarlos y despedirse de ellos entonces, pues, la muchacha esta dice bueno, ok, yo nada más me voy a quedar hasta el séptimo día y hasta ahí pero de repente nos empiezan a mostrar algunas imágenes extrañas pero nos empiezan a mostrar rituales como de magia y cosas extrañas y, pues, con eso nos quedamos así como ¿what? están controlando algo raro y de repente empiezan a aparecer fantasmas las empiezan a asustar todo está bastante, bastante extraño y, pues, les digo de repente ya dejamos un poquito los scary jumps y también nos empezamos a meter con animaciones raras no estaban bien hechas hasta daban risa a veces entonces, y es así como no me está gustando esta película ¿hacia dónde va? y lo peor es que, pues, no nos han contado casi nada en esta película entonces, de repente de casi las dos horas que dura esta película nada más los últimos 20 minutos es a donde más nos cuentan de esta historia no se los voy a contar porque es si es que la ven si es que la ven es importante y es lo más interesante de esta película te hace o sea como les dije toda la película es bastante mala pero esos 15 minutos dices ¡guau! tienen buena historia pero ¿por qué no me contaron todo eso desde un inicio? entonces, pues, sí entonces, esta película el funeral ¿cuánto se va a llevar? se va a llevar una estrellita de 5 así de mala es sí es decir se va a llevar un 2-3 de calificación de 10 la verdad no se las recomiendo ir al cine pero si tienen la duda de qué tan mala es o qué tal está este giro de tuerca sí se las recomendaría ir a verla al cine porque no creo que la vayan a poder encontrar fácilmente en ningún lado no creo que vaya a ser fácil porque literalmente la estaba buscando después de salir a ver si en alguna plataforma va a estar disponible y pues no como les digo al ser china y no estoy seguro de que sea china pero bueno no nos dijeron de adónde es pero al ser de un país asiático diferente no creo que vaya a ser muy fácil de encontrar entonces si la quieren ver váyanla a ver al cine en Cinemex no se las recomiendo pero bueno esto fue el funeral en nuestro saliendo de la peli yo fui Jaime Mir y nos vemos la próxima adiós